¿Aceptas el reto de construir UN? El Plan Global de Desarrollo 2019-2021, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación, orientará la gestión y el desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia durante los próximos tres años. Este plan será formulado entre todos los miembros de la comunidad académica y si quieres participar, es muy fácil. Aparte de los mecanismos tradicionales de participación como los claustros y las colegiaturas, este año se ha dispuesto un nuevo escenario que incluye ciclos de talleres y una plataforma digital colaborativa. La Plataforma Digital Colaborativa UN Innova está diseñada para facilitar la participación de la comunidad universitaria en los procesos de ideación y cocreación del Plan Global de Desarrollo. Ingresa con tu usuario arroba un al, conoce nuestros retos y aporta tus ideas innovadoras para solucionarlos. En la plataforma también encontrarás información sobre el ciclo de talleres. Los talleres se desarrollarán en diferentes sedes de la Universidad del 24 de septiembre al 12 de octubre. Debes estar atento a las invitaciones para participar. ¿Aceptas el reto de construir UN? Contribuye con ideas que fortalezcan el Plan Global de Desarrollo. Ingresa a la página pgd2021.unal.edu.co y ayúdanos a construir un mejor futuro. Atrévete a compartir tus ideas. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto Cultural y Colectivo de Nación. Plan Global de Desarrollo. 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 Gracias por ver el video.